...que Dale Que Va está festejando su segundo aniversario y lo hace a plaza llena, localidades agotadas para el segundo aniversario de Dale Que Va y esto es lo que pasó. Yo no me niego a sus besos que son traicioneros y matan, que dolor. Bueno chicos, ahora sí, felicidades, feliz aniversario. Bueno, muchas gracias, acá estamos, bueno, contentos, felices por esta gran noche que estamos viviendo. Impresionante lo que es este segundo año que hemos, bueno, lo que está festejando la gente con nosotros. Así que bueno, felices y bueno, a dejar todo en la cancha como siempre. Gracias por estar, a la gente de Córdoba, a la gente del país que se dio cita. Muchas gracias por estar y bueno, esperamos que esto siga así por muchos años más. Bueno, y tremendo, ¿cómo la gente los ha acompañado en esta noche? Tremendo, la verdad que estamos muy sorprendidos. Esperamos mucha cantidad de gente, pero de verdad, estamos sorprendidos por cómo nos acompañó, por esta convocatoria, así que nada, estamos felices. Como verás, hay de todo acá para tomar, para comer, para todo, así que nada, estamos muy contentos. Lo estamos pasando bien. No, genial, genial, se cuenta que venimos un cumpleaños, viste, que otro venía, venía, tomé, comé, venía, venía prestado, viste, así va, en el impacto, vamos a comer, chupar como quieras. Además con la presencia de muchos amigos acá, mucha gente querida. Sí, bueno, tenemos un amigo, lo hicimos hoy en la tarde, el amigo de Américo. El Américo, bueno, la verdad que se portó muy bien, humildad tremenda vino, ensayó con nosotros, estuvo con nosotros en la prueba de sonido, así que nada, salió todo perfecto, ojalá que ahora cuando salgamos a la cancha salga todo lindo, ¿no? Bueno, y le está quedando chico la plaza, chicos, está lleno, hay mucha gente. Si viene algo más grande, quizás más adelante, me parece que se van a tener que mudar, ¿no? ¿Quién te dice? ¿Quién te dice? Ojalá, ojalá, esto la verdad que para nosotros ya nos satisface totalmente. La Plaza de la Música es un lugar para Córdoba y para nosotros que siempre soñamos estar en la vieja usina, me acuerdo, la ex vieja usina, hoy Plaza de la Música, bueno, es un sueño cumplido por parte nuestra, de los dos siempre hablábamos antes, años atrás, y bueno, hoy se nos está cumpliendo todo esto, así que, bueno, este lugar tiene mucha mística, tiene años, bandas han pasado por acá, hay mucha historia, y bueno, hoy en día somos parte, así que, ¿qué más podemos pedir? Yo quiero saber cómo fue la previa de este baile, ¿qué hicieron? ¿Qué hizo Neno? ¿Qué hizo David antes de venir acá? Yo hice un asadito en mi casa con amigos, éramos cuatro nomás, tranqui, tranqui, fue muy tranqui, bueno, mis hijos vinieron, pero vinieron para el baile directamente, así que andan por ahí, menos el más grande y el más chiquito, pero andan, dos de ellos andan por acá, pero tranqui, no, no, no hice mucho, un asadito y algo tranqui para tomar. ¿Qué hiciste? No, yo esta vez fui tranquilo, fue un poco de pensar, de meditar, de hacer balances, estuve así. Es como una época, ¿no?, de balance, ¿no?, cuando uno cumple cumpleaños, aniversario. Yo, o sea, salí a la prueba de sonido, iba en el auto, ya escuchando, y veía en las redes sociales, iba palpitando todo lo que hacía la gente, lo que decía, llegando a la Plaza de la Música, estábamos saliendo de tal lugar, o sea, me empecé a pensar cosas y a hacer balance, y bueno, fue muy positivo, este año ha sido terrible para nosotros, no sé qué más decirles, sinceramente, superó todas las expectativas, todo lo que pensábamos desde comienzos, dos años atrás, ha superado todas las expectativas, y bueno, felicidad total, estamos llenos, completos, pero bueno, si tienen que venir más cosas, que vengan. ¿Un recuerdo del debut hace dos años? Yo no me he entrado a la camisa, había... Te dije otra vez, ahora... No, no, bueno, aparte de eso, los nervios, los nervios del debut de la arenga antes de subir a la cancha, viste, como un equipo de fútbol, que arenga antes de entrar a la cancha, bueno, igual, pisar el escenario, la entrada, que nos golpeamos con David con el caño, que nada, cosas así, bueno... ¿En serio? Esas cosas, sí, 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 quisimos entrar... Eso no se vio, no se vio, no se vio... Dale, que bueno, que está prendido siempre, a todos los medios, gracias por estar junto a Dale, que va, y bueno, la verdad que no podemos pedir más nada, solamente agradecer a todo el país, a Córdoba Capital y a todos los medios. Bueno, felicidades. Un beso grande y gracias, Canal 12.